Hola que tal queridos amigos es un gran gusto saludarles nuevamente esta noche de lunes 16 de mayo del año 2022 y comenzamos con la información tan importante Mexicanos y en esta ocasión les quiero compartir la contramañanera de la senadora Kenia López Rabadán y aquí te lo cuento todo Beto Alfa Noticias Antes de continuar te recuerdo dale me gusta a este video para que esta información tan importante llegue a más personas y se enteren de la realidad compártelo y suscríbete y bueno amigos como les estaba comentando aquí en esta noche les comparto la contramañanera de esta semana de la senadora Kenia López Rabadán del PAN esta valiente y patriota mexicana mujer política que siempre exhibe las mentiras, la corrupción, los fraudes de este gobierno de López Obrador y en esta ocasión nos habla de diversos temas así que no te lo pierdas es muy importante quédate a verlo completo y vamos con el video Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición el país atraviesa una alarmante crisis de inseguridad El gobierno no solo abraza sino ahora protege a los delincuentes Desde que Morena llegó al gobierno han asesinado a más de 116 mil personas es decir, al día matan a más de 95 personas en México se tienen registros de personas desaparecidas desde 1964 pero una de cada tres personas desaparecidas en nuestro país se ha dado con el actual gobierno más de 25 personas salen de sus hogares cada día y no regresan aunado a ello México se ha convertido en el peor país para ejercer la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en lo que va de esta administración 60 periodistas han sido asesinados asesinadas tan solo en 2022 han sido 11, 11 periodistas asesinados y apenas vamos en mayo a ello se le suman los más de 100 defensores de derechos humanos a los ciudadanos que han perdido la vida por esa actividad ante este panorama es incomprensible como el presidente de la república sostiene y abro comillas también los ciudadanos dice así el presidente también cuidamos a los integrantes de las bandas a los delincuentes señor presidente no se les cuida se les atrapa y se les sanciona a los delincuentes no se les abraza se les detiene y se les lleva a la cárcel a quienes se debe de cuidar es a quienes respetan la ley a quienes trabajan a quienes luchan todos los días por sacar adelante a su familia y a quienes entre otras cosas por ejemplo estudian se cuida a las mujeres no a los delincuentes se cuida a los niños no a los delincuentes se cuida a los adultos mayores no a los delincuentes se cuida a los mexicanos que sacan adelante a este país no a los delincuentes con este gobierno las víctimas no logran justicia ni verdad ni garantías de no repetición la realidad es que los abrazos no han resuelto el problema de la inseguridad y este gobierno ha fallado en su estrategia contribuyendo con ello a un clima de mayor impunidad mayor inseguridad y mayor letalidad para los mexicanos el gobierno federal no está atendiendo el problema la delincuencia organizada está desbordada y está exponiendo a los mexicanos en su patrimonio en su vida y en la vida de sus familias con su mensaje deja claro el presidente López Obrador que no conoce la ley porque la ley establece claramente acciones para detener y sancionar a los delincuentes desde aquí le digo al presidente de la república deje de encubrir y deje de proteger a los delincuentes deje de estar del lado de la delincuencia y póngase del lado de los mexicanos quien ya constantemente encubre su falta de resultados es la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México este fin de semana nuevamente abandonó sus responsabilidades como titular de la capital y por qué no se fue a visitar la refinería de Dos Bocas no cabe duda que la señora Sherman no tiene límites ni vergüenza irse a Tabasco cuando las víctimas de la línea 12 exigen justicia es inhumano le está fallando a los capitalinos nuevamente primero al desvirtuar el informe del colapso del metro que la encontró responsable de esta tragedia y ahora al privilegiar la promoción ilegal de su imagen para que el presidente de la república la vuelva a contemplar como una de sus corcholatas favoritas en resumen la jefa de gobierno debe ponerse a trabajar para que haga lo que tiene que hacer y es resolver los múltiples problemas de los capitalinos para eso señora Sherman para eso se le paga su sueldo lamentablemente pareciera que no lo ha entendido ya claramente el presidente de la república ha fijado una posición no tiene tiempo para ir a la cumbre pero si tuvo tiempo para ir a Cuba si tuvo tiempo tiempo y ganas para ir con gobiernos autoritarios y que violan derechos humanos el presidente de la república lastimosamente porque no representa a la mayoría de los mexicanos ha decidido ya estar del lado de los gobiernos que violan derechos humanos y es terrible porque además ya lo ha dicho va a ir el canciller va a ir el señor Marcelo Ebrard pero que lamentable que el presidente de la república no vaya a una cumbre tan importante como esta en donde en otras cosas se podrían generar acuerdos económicos para beneficiar al pueblo de México pero el presidente está obsesionado con quedar bien con acompañar con respaldar a los violadores de derechos humanos que hoy están en el poder y que son sus amigos es evidente que lo que está pasando a nivel federal está preocupando en muchas entidades federativas y pues qué mejor qué mejor que haber puesto haber establecido haber definido por la alianza pues a buenos perfiles yo creo y estoy convencida de que en las próximas elecciones esta visión distinta y distinguible a la del gobierno federal va a salir adelante y bueno amigos ahí lo tienen tremenda contramañanera de la senadora kenia lópez rabadán del pan valiente patriota senadora que siempre nos informa sobre la realidad de este gobierno sobre lo que lópez obrador no quiere que sepamos y bueno y usted qué opina déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes dale me gusta compártelo y suscríbete muchísimas gracias viva la libertad hasta la próxima chau 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 chau